Es fácil señores, señoras, ye, 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 ya veréis ¿Quién me iba a decir que me gustaría? Me juré que no, pero mamá mía Y cuando lo bailas anda prendía, ye, 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 ¿Quién me lanza a mí esta profecía? Cara, solo quiero que seas mía, ojalá nos veamos algún día, ye, 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 ye Feliz con los niños llegando, yo tranquilo hasta que te pillé mirando Yo quería sentarme, pero te vi bailando, y ahora estoy sufriendo, pero no pa' tanto Ey, todo estaba listo, todo estaba preparado, y la mota, la bebida ya en su brin sentado Recuerdo al principio que él lo hubiera pensado, que nos cerraron el chiringo y la que te hemos montado Le vi a dar medio antielo al que siempre ha confiado Apostéme en la juguera, creo que he ganado Ya no queda poco pa' todo lo que ha costado Cara, quiero la casita y déjalo todo pa'cao Nadie la hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, no hay nada que perder Vente que vamos a ver, puede ser que no salga bien Ey, ahora lejos de ti, ando por aquí, sonriendo porque sí Winaki, son ma' fin, se la miro por mí Desde que vi que no quisiste venir, hasta que ola y son mí Las vueltas que dan la vida, nunca comí mejor Pero es que cuando no había la verdad se invirtió Tenemos para la party, tenemos para todo Y ahora lo hicimos en risa, comí como cabrón Cuanto más la miro, más la quiero pa' mí Porque desde que te vi, ya no me cuesta dormirme Cuanto más te falte, yo no me pienso ir Andaré por aquí Vente si quieres venir Cuanto más lo conozco, menos lo miro Cuanto más lo miro, menos reconozco a mi amigo Es que antes nunca estaban y ahora quieren conmigo Tiro todo aquel que me apoyo en el camino Un micro, macarrones y algo para fumar Pa' que la excusa era buena pa' juntarse y cantar Nadie lo diría, ¿quién te lo iba a contar? Ya llevo media vida en esto y no lo pienso para Ya no sé confederte, te regalo mi arte Porque ya no pierdo nada Mi duende me cante, mi chalecito Marte Un ladito de mi cama Quise encontrarte y ahora quiero cuidarte Y hacer que no muera la gana A juntarte en mi cell y por si quieres llamarme Si me necesitas llamar ¿Quién me iba a decir que me gustaría? Me juré que no, pero mamá mía Cuando lo bailas anda aprendía ¿Quién me lanzó a mí esta profecía? No hay ganas, solo quiero que sea mía Ojalá nos veamos algún día Ruido, 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 ruido ¿Quién me lanzó a mí? ¿Quién me lanzó a mí? Valido, ruido, 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 ruido No lo puedes, no, no Si se me olvida, termina la función, te regalo el telón cuando sea bájalo. Solo senta en el trono, por lo vale o vale que me lo llevo todo. Si tú quieres esto se va hacia mi modo, nunca confiado me tocañar mono. Sé que pagarían dinero por verme en un agujero. No me compras, no me vendo, sé que quieres, pero me la llevas, no mueres. Ellas son muchos años que me han estado tirando, que no me lleguen. Ellos tan solo traigo, lo que unos me piden y otros no pueden. No, no tengo mansión, pero tengo amigas y por lo menos me quieren. Por lo menos me quieren, me la llevas, no mueres. Ellas son muchos años que me han estado tirando, que no me lleguen. Ellos tan solo traigo, lo que unos me piden y otros no pueden. No, no tengo mansión, pero tengo amigas y por lo menos me quieren. Por lo menos me quieren. Vamos a cambiar un poquito el rollo aquí, ¿no? Acabaremos con un poco de rap, señores. Anclado a los anchos del campo, rompí bastión y bajé pa'l infierno. Yo no rapeo, niña, toma burro y le hago la mola al cuaderno. Rapeo de los duros, caldes de los tiernos. Planes de verano y noches de invierno. Como los pobres de la periferia impotente, viendo su casa cayendo. ¿Tú te lo crees o te estás mintiendo? No dejes de hacer, aprovecha tu tiempo. A que me valgan las penas, morena, disfruta la ley del momento. Brindo por lo que se quedaron, rezo por lo que se me fueron. Pa'l que vive esperando, fuerza para todos mis guerreros. Ahora yo los hago si quiero, con cara de tonto, pensándote tanto. Con humo en la vida y con magia los canto. Entendiendo quebrando, fijo está contento. Mirada de loco, poco satisfecho. Pelando a tira la piel del muñeco, a ver que tiene bajo el pecho. La vez que me encuentro, algún tocito de tierra perdido en los altos del cerro. Con cervecita, firme de lo bueno, con mi guitarrita y un pato flamenco. Llevo muchos años cantando, estudio cuando no hago en Aleo. Escucho casi todos los nuevos, bailo el porro por los bomberos. Suelo, está por la plaza rayado, a ver por qué coño, miro pa'l cielo. Y a medida que pasa la noche despido a Gojai y al abuelo. A lomo de cuatro jabatos, estoy detrás del flas de la foto. Agierro quemando los ratos con mi anonimato y mejor que vosotros. No me traigues mierda, que potos. Ande a ver lo que pasa en un rato, saliendo del posto. Con el yermo roto, re quien porto, mi peato. ¿Cuánto bajo está en tus cielos? Dime a ver si puedo comprarlo. Tengo una luna lunera y siempre me la quedo mirando. Puedo hablarte de mierda, hablarte de mí o hablarte del resto. Pedí que volviera y ahora ya he vuelto. Yo, yo. Gracias, querido público. Gracias, gracias. Gracias. Nos vamos a despedir, señores. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Gremi, a la insula, al señor Juanca que está aquí haciéndonos de DJ. Me cago en Dios. Así que no cuenta a todos por hacer esto posible. Y a los que no vengáis de rapada, tenéis que pasar más por allí. Siempre rap, qué loco. Andando, cortando los malos cardos que blotan. Intento disimular el cordoncito que me aprieta. No hay otra. Un beso de mi mamá en la maleta. Voy persiguiendo mi meta. Fiel a los cuatro que importa. Madafuacas, perrios de lo mucho que se irritan. Al final de todo, primo, tos, comida pa' la rata. Se nota, intentan disparar, pero no enfocan. Cualquiera critipa, un superhéroe sin capa. Fuck Vegas. No mato a la envidia que los corroe. Paz para todo el que lucha. Aquí si te rindes, te caes. Llego tarde a la cita. No me importa. Suena nice. Intentando contener al hollow, pero se distrae. A mí no me metáis en vuestra mierda, ni en cuentos chinos. Dejadme en paz como al felino, primo. Ellos siempre se han mal de rapearte a los finos. Chaquetitas de cuero, tangas de seda y lino. No vengo pa' matar ni pa' salvar el mundo. Por mí, por la familia y punto. Brindamos juntos. Niña, disfruta tu camino. Aprovecha tu turno. Que la vida son dos días y pinta de chungo. Me río del que va de chulo sin darle agua al palo. Me representa al que trabaja estando malo. Vos la que tiene que salir de la casa temprano. Pa' que a su niño no le falte na' en el plato. Pa' todos los que se encierran sin salir del cuarto. El aire está pa' respirar los cortos y cambio. Pa' los que estaban ahí cuando no había pa' tanto. Y fueron llegando y ahora somos los cuantos. Shorty, don't stop the party. Keep it rolling. Cantándote de antes que llegara la money. With my homie. Guapito y Batilón. A los domines. Se vayan preparando. Pico, giro, sarco, mine. Shorty, don't stop the party. Keep it rolling. Cantando desde antes que llegara la money. With my homie. Guapito y Batilón. A los domines. Se vayan preparando, pico. Desde esos tiempos cuando no había pana. Cargados de ilusión juntándonos pa' cantar. No nos importaba si va bien o va mal. Cumplimos nuestro sueño y lo podemos contar. Desde esos tiempos cuando no había pana. Cargados de ilusión juntándonos pa' cantar. No nos importaba si va bien o va mal. Cumplimos nuestro sueño y lo podemos contar. Gracias, chavales. Muchas gracias a todos por haber venido.